Jehová Él es nuestro Dios Bendiga a mi ser su santo nombre Jehová Él es nuestro Dios Bendiga a mi ser su santo nombre Alabar a Jehová Bocar su nombre Cantarle a Él Alecánle a Él Proclamar su poder Y su majestad Porque grande es Jehová Digno de alabanza Jehová Él es nuestro Dios Bendiga a mi ser su santo nombre Jehová Él es nuestro Dios Bendiga a mi ser su santo nombre Jehová Alabar a Jehová Bocar su nombre Cántarle a Él Alecánle a Él Proclamar su poder Y su majestad Porque grande es Jehová Digno de alabanza Yo Yo Que me pino De alabanza Él es nuestro Dios Que me pino Y su santo nombre Y su santo nombre Y su santo nombre Él es nuestro Dios Alejando en él Proclamar su poder y su majestad Porque grande en el cielo va El signo de alabanza El signo de alabanza El signo de alabanza